Amigos televidentes, efectivamente desde las 10 de la mañana el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades se reunió para tratar temas concernientes al carnet de discapacidad. Esto tomando en cuenta que la vigencia del mismo concluye hasta el 30 de junio de este año. Lo que se está debatiendo en este momento es poder extender esta vigencia y que se homologue con la vigencia del carnet otorgado por el Ministerio de Salud Pública, es decir, hasta el 30 de junio de 2023. Esto ocurre un día después de que la Contraloría General del Estado consolidó ciertas irregularidades recurrentes a la emisión de carnet de discapacidad otorgados por el Ministerio de Salud Pública, esto de 2014 a 2020. Se determinó que para otorgar esta documentación no se pidió certificados médicos, tampoco informes de especialistas, ni tampoco valoración de trabajo social. Lo que derivó en porcentajes sobrevalorados que no coincidan con la realidad de los pacientes. También se dijo que faltaba documentación física y digital que respaldara el porcentaje y también la discapacidad otorgada. Nosotros les ampliaremos esta información en nuestras siguientes emisiones. Una excelente tarde.